Alexis Arango es técnico en seguridad ocupacional y pertenece al área de administración de personas de Consol. Él se capacitó a través del SENA en un curso intermedio de Excel. Yo creo que lo de las mejores cosas que hace este proyecto es capacitar a las personas, porque es una empresa que se preocupa por capacitar a todas las personas antes de iniciar y dentro de la organización. Es una empresa que se preocupa por formar las personas. Edwin Amador es operador de maquinaria pesada en Consol. Él se certificó en competencias laborales a través del SENA y destaca que lo más importante de acceder a esta certificación es la oportunidad de ampliar su perfil profesional. Nos están certificando en lo que hacemos. Muy bueno porque vamos a estar más competentes. Nos están capacitando en competencias laborales en vehículos de carga pesada. Y así vamos de pronto a estar más preparados ante otra empresa después de que ya no esté esta empresa. Fabio Velázquez es operador de excavadora de Consol e hizo parte de la primera promoción de 16 integrantes de Consol graduados por el SENA como técnicos en operación de maquinaria pesada. Las capacitaciones y certificaciones demuestran el interés y el compromiso de la concesionaria Ruta del Sol y de Consol por el crecimiento profesional de sus integrantes.